Aquí pues junto con otro mentor, ¿verdad? Docente. Bueno, el profesor Reyes Eduardo, una persona muy reconocida en el magisterio en general, pero muy en específico, le agradezco la visita que nos hizo, dando fe de esta asamblea general que tuvimos con los padres de familia y que viene él como asesor técnico pedagógico de la zona escolar 102 a la que pertenece la Escuela Gabriel Leiva Solano. Pues aprovecho para darle las gracias, profesor, expresándole siempre mi reconocimiento tanto a él como al supervisor de la zona. El titular es el profesor José Luis Crespo Vergara, de quienes siempre contamos con el apoyo de ellos.